Hola chiquillos, en este vídeo vamos a revisar lo poco que alcanzamos a avanzar de la guía 8 en la clase del día 26 de marzo. Entonces, vamos a revisar. Lo primero que vimos fue que lo que ustedes recordaban como lenguaje, ya, cuáles eran, qué entendían ustedes por lenguaje. Revisamos que entendíamos que era un sistema de signos que nos permitía expresar intenciones, cierto, en ciertas condiciones que se mantenían, tenían que realizarse en un grupo social estable, en un espacio y tiempo. Muy importante que significa que hay referentes y significados que vamos a compartir, ya, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Además, recordamos que existen las habilidades del lenguaje, cierto, habilidades. Del lenguaje. Maravillosa mi letra. ¿Se acuerdan cuáles eran? Escuchar, hablar, leer y escribir, cierto, ¿se acuerdan? Ya, entonces, evidentemente se relacionan también con lo que son los componentes del lenguaje, pero, ¿por qué? Porque estamos hablando del lenguaje y todo nos lleva a un mismo fin, sin embargo tenemos que diferenciarlas, ya. En los componentes del lenguaje creo que es muy importante que revisemos, que, ahí está, se puede ver completo, que el lenguaje lo podemos analizar de distintos aspectos, de distintas áreas, porque el lenguaje tiene forma, contenido y un uso. Respecto del uso, se puede estudiar a través de la pragmática, ya, que es como el contexto influye en el significado de la palabra. Y yo sé que si les escribo esto a ustedes, ustedes lo van a entender. Porque la palabra llamo o llamito no tiene el mismo significado para el resto del país que para los psiquiqueños y los ariqueños, ya. Como el contexto, como el uso de referentes tiene, le da un significado a partir del uso del contexto, es importante. Por eso, les voy a poner esta palabra acá para que ustedes la recuerden. Ahora, respecto del contenido, podemos hacer un análisis semántico. Semántico, ¿se acuerdan que les dije que era la semilla? Era el significado de la palabra. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer a través de, qué significa a través de, ya? Yo aquí les puse un listado de cómo los estudiantes van a ir caracterizando ese proceso, cómo podemos ir nosotros ayudándolos también al proceso, pero no es algo en lo que tengamos que mencionarnos necesariamente ahora, ya. Y cómo también esto se relaciona con el léxico que está acá, que les mostré recién. Porque, evidentemente, al aumentar, al conocer el significado de las palabras nos ayuda a saber cómo, a aumentar nuestro léxico, ¿cierto? Respecto de la forma, tenemos tres puntos para analizar acá. Tenemos, por una parte, la fonología, que esto tiene relación con los lugares y los modos de, ¿se acuerdan cuando conversábamos de la lengua? ¿Cómo se tenía que estar lo bilabial? ¿Cómo se ponía acá? ¿Cómo se expulsaba el aire? ¿Cómo se acuerdan de eso? Yo sé que sí, porque les fue maravilloso la prueba. Bueno, eso, la emisión de los sonidos, como dice acá, los sonidos, la naturaleza acústica y fisiológica de los sonidos, esa es la fonología, ya, lo que estudia eso. También podemos hacerlo a través de la morfología, y yo sé que ustedes también van a recordarlo, porque es como el estudio de la forma de las palabras. Morfología, morfo, tiene relación con forma, ¿cierto? Y además, ¿cómo se pueden ir modificando las palabras? Yo sé que ustedes se van a acordar de esta palabra, arbolito, porque ya la habíamos visto antes. Como, ay, perdón, eso nada que ver, como arbolito era el lema y los morfemas podían ser esto, ¿cierto? Esta O nos indicaba, por ejemplo, género y número, ¿cierto? La O nos indicaba, solamente la letra O nos indicaba que el objeto era masculino y que además era singular. Esto también nos indicaba que era un diminutivo. ¿Se acuerdan que lo analizamos con un arbolito de verdad, incluso, no de verdad, dibujado de verdad en la pizarra? Bueno. Por último, tenemos la sintaxis, que esto es súper importante, porque nosotros, es una rama que nos permite el estudio de cómo están construidas las oraciones. Y las oraciones dentro de las oraciones. Yo les ponía el ejemplo de él, árboles, o algo así creo que era el ejemplo que les puse. Se mueve, la árboles se mueve con la viento. No sé, se me acaba de ocurrir. Cómo el hecho de que estén algunos en algunas palabras en otro género y en otro número o en otros tiempos, el verbo en este caso, no permite la comprensión real de la información, del mensaje que yo quiero transmitir. Entonces, ¿cómo se ordenan las palabras? ¿Cómo podemos jugar, cambiar una cosa con la otra, para que el mensaje sea comprensible para el receptor? Eso es, a grandes rasgos, la sintaxis. Ya son el sistema de reglas que usé yo acá, que gobierna la estructura de las oraciones. Para eso nos ayudamos de la gramática y de la ortografía. Y también, evidentemente, del léxico. Por eso se relaciona también con el significado. ¿Ya? También vimos, aquí tenemos lenguaje, punto uno. De hecho, está marcadito ahí, ¿cierto? Número uno, lenguaje. Y aquí tenemos comunicación oral. Está también marcadito, ¿ven? Número dos. Y tenemos, ay, perdón. Tenemos, ¿qué es la comunicación oral? Ustedes lo que recordaban me lo comentaron. Y para las bases curriculares, ¿qué es? Y me parece súper importante que nosotros como profesores sepamos qué dicen las bases curriculares. Por ejemplo, dice que es una competencia, que el estudiante es un actor protagónico para utilizar el lenguaje, para comunicar conocimientos, ideas, analizar. Y los estudiantes deben aprender a dialogar, que también es importante que se puedan adecuar a la situación comunicativa. ¿Ya? Para interactuar y además, dice, usando la norma formal o informal. ¿Se acuerdan que dijimos, y más adelante lo vamos a ver, los registros de habla? ¡Ay! Ya. Cómo además se adecua a la situación comunicativa a través de los registros de habla. ¿Ya? Entonces, según las bases curriculares, ¿qué debería saber manejar un hablante? Entonces, aquí hicimos un dibujito y lo hicimos pensando, ups, perdón, sí, de cómo debiera entenderse lo que debe saber el estudiante. Entonces, pusimos que comprensión, interacción y expresión oral. ¿Ya? Esto tiene relación con la escucha y esto tiene relación con el habla. No me juzguen, por favor. ¿Ya? Como esto tiene relación con el habla y esto tiene relación con la escucha, es un arito, ¿ya? La interacción, en este caso, tiene relación con, obvio, la interacción de dos personas que hablan. No son los pelos, es que están hablando, por fin, con la imaginación, ya. Yo sé que ustedes tienen. Entonces, vamos a pensar que la comprensión es asimilar el conocimiento y utilizarlo. Lo que yo escucho para poder desarrollarme, ¿ya? Para poder, por ejemplo, escuchar la lectura de un texto literario o no literario para ayudarse a la concentración, aumentar su vocabulario, sus conocimientos, ¿ya? Y por eso es importante que, como profesores, nosotros los ayudemos a establecer propósito antes de escuchar un texto, activar sus conocimientos previos, formular preguntas, recapitular y habituarlos a escuchar un discurso elaborado. Y además, recuerden que nosotros somos modelos de casi todo acá, de lector, de escritor, de orador, ¿ya? Voy a saltarme la interacción y voy a pasar a la expresión oral, ¿ya? Cuando los estudiantes logran expresar lo que quieren en una oración, dos oraciones o un texto oral relativamente acotado pero súper directo, es porque han logrado desarrollar la expresión oral, ¿ya? Por eso yo les puse además aquí hablar. Aquí es escuchado, entender lo que hablan. Y aquí es poder expresarse oralmente de manera apropiada, ¿ya? Para esto es relativamente fácil lo que podemos hacer pero lo hacemos poco o no tanto como debiéramos tal vez. Y es, nosotros queremos ampliar los recursos de nuestros estudiantes para evitar que dependan de los elementos de la situación, por ejemplo, los gestos. Tenemos que ayudarlos a desarrollar su oralidad a través de pedirles que hablen, pedirles que amplíen sus intervenciones, pidiéndoles que precisen ciertos términos. ¿Qué dijiste? Ah, ¿y cómo podría tener esta relación con esto otro? ¿Y qué te parece a ti? Y qué hacerles preguntas para que ellos puedan desarrollar su oralidad, ¿ya? Y puedan pensar, reflexionar, analizar un poco lo que van a decir antes de decirlo, ¿ya? Entonces, si tenemos las personas que, una persona que es capaz de escuchar o de comprender lo que escucha, perdón. Una persona que es capaz de hablar e interactuar de manera oral apropiadamente. Evidentemente, vamos a tener una interacción que va a ser mucho más práctica. Vamos a tener una interacción que sea efectiva. Y vamos a lograr la comunicación efectiva, donde los interlocutores sean capaces de expresar claramente lo que quieren comunicar. Que no existan dobles interpretaciones, ¿ya? O interpretaciones ambiguas sobre el mensaje que yo quiero comunicar. Y por lo tanto, tenemos que pensar también en que en algún momento nosotros tenemos que comprender y en otro momento vamos a tener que expresarnos. Y eso, ¿cómo lo vamos a poder ejercitar a través de la interacción? Oh, parece súper simple. Pero es bastante complejo y necesitamos nosotros tenerlo claro primero para poder diseñar clases donde existan ciertas estrategias donde nuestros estudiantes puedan hacer esto. ¿Por qué? Porque la sala de clases es el lugar apropiado donde tenemos que hacerlo. Por supuesto que ellos también se comunican de manera oral afuera de la sala. Pero donde nosotros le damos herramientas para que ellos puedan hacerlo es en la sala, ¿ya? Además, algo que me gustaría que no olvidáramos. También es importante que nosotros logremos desarrollar la expresión oral y también la comprensión. Porque es súper importante recordar que nuestros estudiantes son seres humanos que necesitan muchas veces expresarse. Imagínense en estas circunstancias con pandemia, teletrabajo, teleclases, teletodo. Expresar, tener la confianza primero como alguien dijo por ahí. Pero además saber decir claramente, ¿saben qué? Tengo miedo. ¿Saben qué? Me pasa esto, por esto, por esto, por esto. Y que otra persona sea capaz de comprenderlo, de empatizar además. Estamos evocando emociones, chiquillos. Estamos evocando personas. Nosotros somos personas evocando personas. Y debemos hacerlo tratando de potenciar todas sus habilidades. No solo para que el día de mañana logren una comunicación efectiva, sino para que ellos también puedan, de manera emocional, lograr conectarse con otras personas. Recuerden también esto que les comenté en clase respecto de cuando entrevistan a gente en la calle. ¿Se acuerdan? Y que conversábamos que muchas personas extranjeras tienen una forma de expresarse mucho más elaborada que los chilenos. Y eso es también una cuestión que tenemos que considerar. ¿Por qué nosotros no nos expresamos de manera oral tan bien como lo hacen otras personas de otras nacionalidades? ¿Qué nos falta a nosotros? ¿Por qué no nos vamos a servir? Tenemos un buen vocabulario, un vocabulario muy rico. Lo utilizamos tanto. Tenemos las instancias. Las aprovechamos. Entonces, quiero que se queden con eso dando vueltas en la cabeza para la próxima clase, tanto en lo que tiene relación con la emocionalidad, dar estos espacios de expresión y de comprensión y de interacción. Y con el por qué es positivo también que lo hagamos. No solo porque vamos a tener que poner una nota, sino para qué otros aspectos para la vida. Recuerden que en la escuela también se educa para la vida. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Por qué es importante hacerlo? Tomarle el valor. ¿Ya? Ya, chiquillos. Creo que se queden con eso dando vueltas para que empecemos a pensar y proyectar la clase de la próxima semana. ¿Ya? Ya, chiquillos. Que estén bien. Un abrazo. Chao.